Recibamos a Patrick, el irlandés. Una semana para atrás, yo estaba transportando pasajeros en Brooklyn, New York, y ahora yo soy en el gran final en California. Quisiera saber... Desde la primera vez que subí la tarima, no me creían que yo soy bueno, pero yo soy gringo. En mi final, canté una ranchera de Juan Gabriel. Se la dediqué a mi esposa porque yo la quiero tanto y porque me aguanta cantar todos los días. Él sí era el amor de mi vida también. Mi papá es mi fan número uno. Él me llamó cuando se enteró que yo me pasé. No sabemos una palabra cantando, pero seguro que eres bueno. Suena como Elvis Presley. Tú eres un chingón. Está bien, mi hermano y su esposa están bien felices. Canta con . Mucha gente me conoce cuando suben la guagua y dicen que tú eres el que canta, mire tu caca chingón. Hazte entrevistas en inglés por el NBC. Si la gente quiere que este gringo sea el ganador, voten por mí. Para llevármelo todo y ser el primer gringo en la historia para ganar esa vaina. ¡Patrick! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola con esto! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Nos trajiste tú de allá de Irlanda? Sí. ¿Nos trajiste de la cultura? Cervecitas, una barra. ¡Oh! ¡Muy buenas noches! ¡Pero es de utilería, ¿verdad, Amanda? ¡No! ¡No! ¡Si está buena la huella! ¡Es un pie! ¿Te puedo, de verdad? ¡Mucho gusto, Patrick! ¿Cómo se dice en Irlanda el cheers? ¿Cómo es cheers? ¡Cheers up the Irish! ¡Up the Irish! ¡Up the Irish! ¡Up the Irish! ¡I love it! ¿Está fuerte? ¿No será la primera vez que Chiquis y Ana Bárbara se empedan aquí? ¡Ay, no es cierto! Señores, aclaramos. Tiene mucha razón, Pepe. Brindamos una vez con... No, yo sí andaba pedita, manita. ¡Qué casualidad que cuando regresó Chiquis, regresó ya al alcohol aquí. ¡Ay, bien! ¡Saludamos! ¡Gracias, Chiquis por regresar! ¡Qué bueno! ¡El color de mi país! ¡Claro! ¡Ah! ¡Eso fue para mí, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso, Chiquis! Oye, antes de que cantes, échame al refil, ¿no? ¡Ya, señor! ¡No sea alcohólico! ¿Qué le pasa? Le voy a meter aquí. De la guagua... Es un honor estar aquí. ...al escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Venga! Muchas gracias. Es un honor para mí. Quiero decir muchas gracias a todos los jueces. Toda la gente por el apoyo. Y por ahora, de la banda de Staten Island, llegó tu pinche güero oiga. No llega el olvido Si estás siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Se quedó dormido Mientras... Yo me muero ¡A huevos, mi gente! ¡Oiga! 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 ¡Salud! ¡Y que se echa otra! ¡No! ¡Se puede echar otra! ¡No, Marita! ¡Andamos trabajando! ¡Ay, perdón! ¡Ya está! Bueno, lo que platicamos, Ana Bárbara y yo, el fraseo original tuyo, no copiaste, hiciste tuya esa versión y el público pues tiene la última palabra. ¡Suerte! ¡Guau! ¡Muchas gracias! El irlandés es una gente, este, dura, fuerte y usted lo representa muy bien también en su interpretación, como terminó con el golpe y como cantaba, ¡no llega! Entonces te quiero felicitar Patrick porque engalanaste este programa con tu presencia y te agradecemos. ¡Muchas gracias! ¡Te respeto tanto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La verdad, lo hiciste muy bien. Me gusta como cantas, la emoción que le pones, el sentimiento más bien a la canción. ¡Gracias por la cerveza! ¡Eres un... ¡Amiga! ¡Muchas gracias! El que honren a tu mami, ¿verdad? Con una canción que ella cantaba. ¿Tú cómo percibes eso en él? Pues primeramente, la verdad, eso me hace sentir como que mi mamá sigue viva porque... O sea, y que le den ese respeto y que ella, a través de la música, que eso vive toda la vida, se siente muy bonito como hija. Soy fan de Jane Rivera, así que también. Y, pues, no, gracias. Te doy las gracias porque, pues, esa música se escucha hasta Ireland. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Patrick! Espero que te escogen para un soundtrack de Guy Ritchie o de Martin Scorsese, de esos que se avientan de los irlandeses. Señor, usted está borracho, cállese la boca. ¡No cállese usted porque le estoy diciendo algo muy importante! Es experto en cine el señor, eso sí sabe. No lo dudo, pero está borracho. Pero déjame, no estoy borracho, así hablo yo. Ah, perdón. Y te sirve otra cervecita. Este, lo bueno es que fuiste, recorriste el pinche arcoiris y al final del arcoiris sí encontraste la olla con un chingo de dinero, por lo menos representado en tu pinche talento. Así que... ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! Cuando se pone borracho, se pone mejor, se pone poeta. ¡Qué bonito, eh! Muchísima suerte con la votación esta noche, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!